Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada, deciros que esta noche estaremos en Mixer Mi novia va a montar una mesa, la Mesa Gamer Y la va a montar en directo, luego no sé a lo que voy a jugar Pero la va a montar en directo, va a montar la mesa en directo en Mixer ¿Creéis que mi novia va a conseguir montar la mesa? ¿O se va a caer por su propio peso? Pues bueno, esta noche, después de ver este vídeo, vais a ver a mi novia Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya estaremos en directo en Mixer Montando la mesa, que puede ser realmente brutal Bien chicos, hoy os traigo una transformación Y os traigo una transformación realmente increíble, ¿vale? La transformación que os traigo hoy, ¿vale? Es, bueno, nos vamos a centrar en... Es un cúmulo de todas las transformaciones Pero nos vamos a centrar básicamente En lo que viene siendo el Super Saiyan 1, 2, 3, 4, God, Rose Rose Kaioken 10, Rose Kaioken 20, uy Y bueno, realmente esta transformación es increíble No la he enseñado nunca en el canal Y digo, pues voy a enseñarla, voy a compartirla con todos vosotros Porque sé que las transformaciones os gustan Y sé que creo que esto puede ser realmente increíble Vamos a ver esa transformación No nos la hemos equipado, creo Creo que no nos la hemos equipado Y vamos a mirar esa transformación Porque es de lo más increíble, ¿vale? De lo más increíble que hay en el mundo Entonces, vamos a irnos a habilidades Vale, sí, sí que la hemos equipado Todas las transformaciones, básicamente Vamos a probarlas en entrenamiento Vamos a mirar a ver qué es Lo más bonito de esa transformación Y luego vamos a hacer un combate Como hacemos siempre en el canal Porque creo que puede ser bastante épico Para probar esta transformación Me voy a ir al camino de la serpiente Que creo que está bastante bien Y ojo, cuidado Porque lo que se viene ahora mismo Realmente es increíble Mañana empiezo a trabajar y tengo una resaca increíble Como que estoy triste por trabajar Pero bueno, no pasa nada Hay que trabajar No sé por qué os estoy contando esto Pero bueno Madre mía, el camino de la serpiente Qué guapo Bien, pues vamos con el Super Saiyan Perfecto El Super Saiyan 2 Muy bien El Super Saiyan 3 El Super Saiyan 4, deduzco Y después de esto Vale, el Super Saiyan God Que está muy bien ¡Ojo! Super Saiyan Rose Vale, Super Saiyan Rose Super Saiyan Rose Kaioken Madre mía El Super Saiyan Rose Kaioken por 20 ¿Aún hay más? Increíble Increíble No sé cómo voy a llamarle a este vídeo Pero sinceramente La transforma Shao Es increíble Voy a intentar Voy a intentar Esta transformación Me voy a ir un poquito de agua Porque me pica la garganta Voy a intentar esta transformación Sacarla en combate Aunque no sé si va a ser No sé si voy a conseguirlo ¿Vale? Por cierto Muy guapo mi Mandonacon Muy guapo Voy a intentar sacar la transformación en combate Contra este Trunks está bien Algo nuevo Que no haya jugado Mira aquí Por la tarde Me apetece por la tarde Me apetece por la tarde Voy a intentar sacar todas las transformaciones Aunque no va a ser Algo fácil Voy a intentar Hacerlo Bien Saiyans Hemos tenido un problema de última hora He tenido que cambiar a Trunks Porque se nos ha bugueado Del poder que tengo Se nos ha bugueado Pero bueno Ya estamos aquí con Con nuestro personaje Vale Vamos a intentar Sacar la transformación Como os he dicho Estamos en Contour City Vale 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 Fuera Hoy me ha bugueado Me he bugueado Me encanta Me encanta Me encanta Voy a intentar ganarle así Yo hago Super Saiyan Rose igual Vale Que pesado Ojo Ha pasado algo trambólico Gente O sea Goku me puede dar Pero yo no Ah Ha salido Me lo he cargado Me lo he cargado No preguntéis Que ha pasado Pero no lo sé Este es El Super Saiyan Rose Supremo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle al botón de like Si os ha gustado el bug también Me despido Nos vemos en directo Mi novia montando una mesa En fin Puede salir Lo que sea Nos vemos mañana Con más Dragon Ball Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.